¡Ahora correte para el otro lado! Vamos con un tema dedicado a alguien que está en el cielo, también dedicado a María Laura, a Tony. Tony. Que Dios te bendí por el resto de los días, oh don amigo, tu nombre está aquí. Aunque no te siga, yo te siento en la monía, oh don amigo, te quiero decir que aprendí, a mirar en el fin de esta mar, es sombra marfín, oh yo siento que llegas a venir, a curar mi mal. Hay algo que se hacía, a mirar en el fin de esta mar, silencio, silencio entre toda la luz. Ahora es primavera, yo te siento en la armonía, armonía, querido, te quiero decir que aprendí, a mirar en el fin de esta mar, es sombra marfín, hoy yo siento que llegas a venir, a mí, a mi, a mi, a mi, a mi. A mi, a mi, a mi... Otoní, otoní. ¡Gracias! ¡Gracias!